y cuando estemos en eeuu ya no vamos a decir hola bienvenidos a un nuevo vídeo sino que vamos a decir no se dice así ¿verdad que si? denme una calificación no si no aparece en el vídeo dios o está sabón quizás no tiene buen sabor en que yo le dije a la Jenny Jenny ahí dice que está rico por compromiso mentira eso es un yo no quiere decir Samad no si es por lo menos pasé ¿verdad? cualquier cosa por lo menos ya pasé la materia los salvadoreños tenemos mucho la costumbre de tomar ¿como se llama en botellas o en bolsitas? ¿verdad que si? sí pero por ejemplo a mí cuando digamos la volada está llena y más personas pueden tomar si no me gusta si va porque incluso yo estoy regalando la mar y agarra un vaso porque es porque siento que es algo asqueroso ajá pero ¿y cuáles? o sea ya hay poco o sea como que ah? yo sí noto el hirvano de que de repente los patatas se estén jugando la nariz delante de uno porque es como que bien incómodo no así como que es normal que a uno le haga pero ya estarse escaroleando la nariz a mí me da pena a mí me da pena la verdad o sea hacerlo así como en tu casa y tú tú como así como así pero hacerlo así como en público con amigos así o sea que pena yo una vez andaba con algunos amigos para ir a disimular la gente de los mocos sí la verdad es que es como a veces ¿qué querés? ah ahí hay una tortilla caliente ahí hay la música nos está invadiendo no pero no importa también sabe que voy a ver ahora si le puedo poner así como las las cosas que le ponen como los stickers que se queden asombrados cuando quieren hacer un corte ajá y todo eso ya ha pesado la habitación pues sí y miren miren piense que yo bueno uno planea cosas pero la verdad es que uno no sabe si se van a dar incluso nosotros con Jenny habíamos como planear un tema pero ni de tan siquiera estamos hablando de eso pero miren yo estoy soñando tantas cosas bonitas pero ojalá esté Jenny ahí para poderla realizar como sea ojalá no me echen a ti ojalá no me echen a ti o no usted no sea así miren fíjense que les voy a contar una cosa es que yo quizá ya no tengo olvidado con todo lo mismo que les digo que en realidad o sea no sé cómo explicarles es que somos personas tan diferentes en nuestro carácter en nuestra vida cotidiana en todo o sea en todo somos totalmente diferentes pero sin embargo que nos llevamos muy bien y no sé por qué pues porque yo no la conocía a ella incluso una vez que la vi que fue que fue a grabar yo sé como que ah ok ahí está ella como que ella que usan solo la vi esa vez ya no la vuelvo ya no la voy a ver y ahí piense que cuando yo necesitaba una niña yo no me acuerdo por qué ¿con quién me había quedado ella? solo con Valeria Valeria ajá y entonces yo le escribí a ella y ella me dijo yo ah porque yo la yo no sabía ni cómo se llamaba entonces yo la fui a buscar en un video y ahí vi que ella había comentado porque ella pues con la calidad de esa cámara nos vemos mejor entonces yo le había agregado a otra niña y le pregunté que si ella era y me dijo no no soy yo qué pena yo queriendo contactar a la Geneva y después fueron que ustedes la conocieron al principio como que sí es un poco difícil porque como no la conocíamos y todo o sea era bien difícil de interactuar va a mí me dio miedo a tu tiempo pero la verdad es que o sea conforme el tiempo fue agrando confianza no sé ya después se soltó ya se hizo una luga una luga y como se llama o sea que vos solo con Valeria te has quedado ya y dijiste a ver si ella quiere bueno la actriz y también la tenía pero no la tenía la actriz pero no la tenía la actriz que vio ella me acuerdo ya cuando la Valeria se fue se la llegaste es que yo no me acuerdo ni a quién es este mismo no la verdad es que cada una de las que ha pasado han dejado wey en el canal y se han ganado a los suscriptores solo que otras les han ido a decir cositas a su chambre pero eso es lo de menos cada quien tiene en su corazón lo que tiene voy a la Valeria se te queda bien yo era mi hermana y dice no hay de su hermana voy a hablar después de que salgan no la verdad es que no tengo nada que hablar con respecto a usted no es lo que a veces me cae mal wey ya ustedes lo saben Mary pues si si o sea a veces como que pasan cosas pues quiera si o no pero siempre como que saltamos de si miren de que a veces yo no se yo no se si yo siento a la patiana como bien pesada porque a la hora de escribirme siento que me escribo como bien pesada como que estuviera enojada y yo solo digo que le pasa wey pues si yo solo respondo esta wey no wey pero yo no siento que le escribo pesada quizás ustedes se imaginan mi tono de voz así no y yo digo y más cuando yo le respondo esta wey no esta bien digo yo a veces esta puchita como que le vale 20 como que ah bueno esta bien pero no a veces porque siento que no hay ni que responderle porque a mi dice miren Jenny mañana a lo mejor a las 10 y yo que más le puedo decir o sea vaya o esta bien o sea son las únicas que le pueden responder y digo yo puchical y pensar que quizás a mi como que me vale y así Jenny ustedes cuando yo la busqué le escribí cuando le puse hola ustedes se imaginaban o pasó por su mente ¿bien? si ostéramelo ya le dije ah ya se con que me escribí y algo así y por eso pero si o sea yo dije que era una oportunidad porque imagínense a mi siempre me ha gustado estar así como en un canal y grabar y tener seguidores y era como que yo desde el momento me quedé como sorprendida o sea yo sentía como aquello de que hey que genial o sea una buena oportunidad pues pero a la vez tenía miedo porque era como otro ámbito otra cosa nada que ver con lo que decía antes era como que algo más más como formal se podría decir decía yo puchica algo formal porque en un lugar donde me van a pagar y tengo que estar ahí pendiente otra que como trabajaba en un local en las tardes era como que yo decía no me va a quedar tiempo tenías que organizar bien su tiempo ajá mi papá me va a regañar porque o sea no voy a estar en el local trabajando y de primero pasó porque pasó porque los primeros días que yo salía a grabar con ella y le decía papá voy a ir gracias a dios a la mañana y en la tarde tenía que estar ya pero él me regañaba pero o sea fue bien complicado de los primeros días incluso o sea hasta como ella dice hablar y todo eso era muy complicado incluso yo hubo momentos en los que yo decía no que hice yo no lo hubiese afectado porque no soy igual o sea no me voy a poder hablar o no me voy a llevar con ellas o sea yo decía eso va porque acepté porque acepté incluso lo decía una persona va que me metí en eso y no sé qué hacer porque la verdad es que ellas son o sea sus contenidos muy distintos al que yo sé hacer y ellas hablan más en cámara o sea es como que se expresan más en cámara y yo no sé hacer eso y no me queda tiempo y si no me llevo bien con ellas y usted cree que en algún momento le hicimos así como que sentir mal o indiferente que solo entre nosotros nos llevábamos de primero que cuando estaba la crisis incluso cuando Tatiana me acuerdo y eso no siempre me voy a acordar cuando ella me dijo Jenny tiene que hablar más y yo la sentí tan pesada y yo dije ¿qué estoy haciendo aquí? dije yo ¿qué estoy haciendo aquí? no pero yo le dije eso a Jenny tiene que hablar más porque acuérdese que en una cámara o sea yo lo dije en ese sentido que en una cámara o sea uno no te van a ver o sea prácticamente solo porque estés ahí parado sin hacer nada o sea algo tienes o ya estás haciendo algo con tus manos cocinando o algo o estás hablando pero o sea yo te lo dije sin mi intención de hacerlas así ajá sí pero es que o sea como te digo era por todo distinto pero imagínense en el canal que yo usaba hacíamos como comedia era como que mira a vos tú vas a agarrar este papel tú vas a hacer eso tienes que ver improvisar porque no es como que escribíamos los guiones va pero yo sabía una idea tenía una idea en cambio aquí es como que a veces las ideas como que fluyen así vamos a hablar de tal tema y ajá pero o sea era como bien distinto a veces yo no había ni que decir más que ella y crisis se llevaban súper bien o sea como que tenía como esa conectividad donde hablaban mucho entonces a mí como que me costó adaptarme al principio pero sin embargo o sea para le ayudó pues porque independientemente si yo hice fuera para otro lugar yo siento que ya la timidez ya la perdió y ya ganó experiencia y a veces eso es lo que nos pasa de que nos damos a conocer en un lugar y ya después nos mandan a llamar así ya la voz de la experiencia habla por uno solo ¿no? así que nos vamos a ver en el próximo ¡Bye! ¡Bye! ¡Ay!